Yo le he ganado coronas y concursos de pieza Si tienen joyas albinas, soy un hada albina No soy mamón suculento, no preso de mi cuerpo Si se echan unos tequilas, soy un hada albina No me parezco a Shakira, no tengo nada de la nina No tengo nada de pionce y tampoco de la bella madre No tengo aires en la doña, no contaría nada que ver No tengo pupis de ketaní y las compás de la Cheylofe No soy mamón suculento, no preso de mi cuerpo Si se echan unos tequilas, soy un hada adivina Yo le he ganado coronas y concursos de pieza Si tienen joyas albinas, soy un hada adivina No soy mamón suculento, no preso de mi cuerpo Si se echan unos tequilas, soy un hada adivina Si se echan unos tequilas ¡Las amas divinas!